Y es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Hebreo 11, Amén Y así como la fe mueve montañas, es la convicción de lo que no se ve Es la certeza que esperabas, es el poder de lo que tú crees Y así como la fe mueve montañas, la convicción de lo que no se ve Es la certeza que esperabas, es el poder de lo que tú crees Así como bien, para el invisible, es como podrás vencer Así como bien, para el invisible, es como podrás vencer Tú solo crees, mantén tu fe en Él, así es como podrás vencer Tú solo crees, mantén tu fe en Él, así es como podrás vencer Y aunque venga tempestad, vámonos desmayes, Dios está contigo Y aunque venga enfermedad y con ella batalles, Dios será tu abrigo Y aunque sea dura en la adversidad, Dios no fallará Aunque sea dura en la adversidad, aunque sea dura en la adversidad, Dios no fallará Aunque sea dura en la adversidad, Dios ahí estará Cuidándote, abrazándote, entre sus brazos cobijándote Cuidándote, abrazándote, entre sus brazos cobijándote Y así como la fe mueve montañas, es la convicción de lo que no se ve Es la certeza que esperabas, es el poder de lo que tú crees Y así como la fe mueve montañas, es la convicción de lo que no se ve Es la certeza que esperabas, es el poder de lo que tú crees Así como bien, tú al invisible, es como podrás vencer Así como bien, tú al invisible, es como podrás vencer Tú solo crees y mantén tu fe en él Así como podrás vencer Tú solo crees y mantén tu fe en él Así es como podrás vencer Oye, Tyron el embajador de Cristo Odress Music Y este es el álbum, Honra y Gloria Morgan Studio, Evolution Manny te produce En el disco, Honra y Gloria A quien se lo merece It's coming ¡Gracias! ¡Gracias!